Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz miércoles para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Contratista de la alcantarilla del barrio Los Fundadores dejó abandonada esta obra. Comunidad exige que se termine. Secretaría de Infraestructura Departamental le jaló las orejas al contratista y a la firma interventora del contrato del alcantarillado de los fundadores. Defensoría del pueblo sigue emitiendo alertas tempranas sobre el incremento de los homicidios en esta región del país. Taxistas del municipio de Arauca protestaron porque los carrulleros, los mototaxistas y también hasta vehículos particulares vienen prestando este servicio ilegal. Durante un mes durarán las vías intervenidas destapada mientras se afirma el terreno. Buscan que no se presente fallas geológicas. Sena Regional viene capacitando a personas en planos arquitectónicos en el municipio de Arauca. 60 horas durará la capacitación. Dos partidos políticos avalaron a dos candidatos a las alcaldías en diferentes municipios del departamento de Arauca. Se trata de Germán Rosos Anís para la alcaldía de Arauca y Octavio Sarmiento para la alcaldía de Tame. Y el contratista del alcantarillado del barrio Los Fundadores paralizó los trabajos sin ninguna justificación. Al parecer no tiene el músculo financiero para continuar, a pesar de que la gobernación de Arauca le giró el 50% del anticipo. Este es el contrato número 561 del año 2018 de la Gobernación de Arauca para la ampliación, mejoramiento y optimización del alcantarillado del barrio Los Fundadores del municipio de Arauca por un valor de 1.364 millones de pesos. El contrato está a nombre del Consorcio Sanitario 2018 y quien su representante legal es José Leonardo Guerrero y que de un momento a otro paralizó la obra sin ninguna justificación. El contrato tiene seis meses para ser ejecutado y es de cuenta de vigencia futura según la ordenanza 05E del 2018, aprobado por la Asamblea Departamental. El contrato fue firmado el 20 de diciembre del año 2018, o sea que para la fecha tenía que haber entregado el contratista a la obra. La descripción del contrato es hacer la demolición y el retiro de los escombros, excavaciones y rellenos, alcantarillado, reposición del pavimento, manejo de aguas y mitigaciones ambientales. Según uno de los parágrafos, la Administración Departamental cancelará hasta el 70% del contrato mediante actas parciales de la obra ejecutada, formulada por el contratista de acuerdo con la cantidad de obras aceptada por la interventoría y el 30% restante se hará efectivo con la presentación de actas de recibo final y suscripción de actas de liquidación del contrato correspondiente. En otros de los parágrafos, la Gobernación de Arauca dice que al contratista se le desembolsó el 50% de anticipo del valor del contrato y la fuente de financiación es del desahorro del FAE. Lo que a la comunidad le preocupa de esta comuna del municipio de Arauca es que prácticamente se cumplieron los seis meses de plazo de la ejecución de este contrato y el contratista tiene paralizada la obra y sin ningún argumento. También han denunciado que en la obra no conocen quién es el contratista y que nunca les da la cara a la comunidad para que les explique por qué no ha terminado los trabajos después de siete meses de su ejecución. Por último, algunas personas han denunciado que lo único que se escucha por parte de algunos trabajadores de la obra es que el contratista les dice que no hay más recursos para seguir con los trabajos hasta que el gobierno departamental no le gire los demás recursos. La pregunta del millón que todos se hacen, ¿a dónde fue a parar el 50% del anticipo del contrato, que serían casi 700 millones de pesos para iniciar esta obra? También interpusieron las denuncias ante la Secretaría de Infraestructura Departamental y ante los entes de control para que inicien las respectivas investigaciones qué pasó con los recursos para esta obra. Y sorprendida quedó la Secretaría de Infraestructura Departamental al enterarse de la suspensión del contrato en el barrio Fundadores por el contratista. También les jaló las orejas a la firma interventora. Noticias La Lupa Araucana quiso conocer la versión de la Secretaría de Infraestructura Departamental sobre la suspensión del contrato 561 en el barrio Los Fundadores por parte del contratista. Y a esta dependencia no han informado ni el contratista ni la interventoría. El día de ayer, a través de una de las líderes comunales del barrio Los Fundadores, pues se me dio a conocer la situación de forma verbal y pues quedamos con el compromiso de hoy estar asistiendo a una visita técnica en compañía de la supervisión y la interventoría de la mano de la comunidad para en campo verificar cuál es la situación que se viene presentando con este proyecto. Proyecto que está en ejecución, que desconocemos por qué el contratista de forma unilateral suspendió las actividades y pues además también el llamado para la interventoría porque la interventoría tampoco ha oficiado ninguna de estas situaciones a la unidad ejecutora, en este caso la Secretaría de Infraestructura. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental de Eseña Barrientos, se pondrá al frente de las denuncias de la comunidad con este contrato. Voy a tomar cartas en el asunto de manera personal porque me preocupan las denuncias que viene haciendo la comunidad y cuando la comunidad habla o denuncia algo es porque hay una irregularidad en la ejecución del proyecto y es hora de que pues como gobierno departamental entremos a hacer una evaluación y suscitemos pues un plan de mejora con el contratista o de lo contrario pues tendremos que iniciar procedimiento de imposición de multas por posibles incumplimientos. Para la funcionaria le preocupa que el contratista se haya tomado atribuciones de suspender el contrato sin consultar con la gobernación de Arauca. Le pregunto esta mañana al supervisor que si la obra está suspendida o no están solicitando algún trámite de suspensión y aquí no reposa ninguna solicitud de suspensión del contratista, la obra en este momento está en ejecución, está vigente, entonces no hay razón por la cual el contratista no tenga personal laburando en la obra. Por eso digo que aquí hay una falla de la interventoría que es la que fue contratada por el departamento para hacer la supervisión y control a la ejecución de la obra. Entonces desconocemos por qué manera unilateral el contratista cesó las labores en el sitio. El contratista del barrio Los Fundadores fue citado por la Secretaría de Infraestructura Departamental para el día viernes. Los hemos citado el día de hoy a una reunión para el día viernes 12 de julio, aquí en las instalaciones de la Secretaría lo vamos a combinar para que venga con su director y residente de obra, así como la interventoría y todo el Comité de Duría Ciudadana. La administración departamental le jaló las orejas también a la interventoría externa que fue contratada por no haber informado sobre la parálisis de los trabajos en el barrio Los Fundadores. Y la Defensoría del Pueblo sigue emitiendo las alertas tempranas por el incremento de los homicidios en el departamento de Arauca, en lo que va corrido del año han asesinado a más de 93 personas civiles. Para la Defensoría del Pueblo Regional de Arauca, esta región del país sigue siendo el epicentro del conflicto armado. Las muertes selectivas superan los 93 en lo que va corrido del año. Por desgracia, el departamento de Arauca sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado en el país y sí, vemos que, por ejemplo, el número de homicidios selectivos que se han cometido es muy elevado respecto a años anteriores. En este momento, según el conteo que hace la Defensoría del Pueblo, la toma de muestras que hacemos en la Defensoría del Pueblo, nos advierte que por lo menos 92 personas de la población civil han muerto. Y de esas 92 personas, 8 son mujeres, 21 son personas migrantes. Y eso muestra, como yo lo he dicho tantas veces, que en Arauca la guerra pareciera que es contra la población civil. Si comparamos el número de fallecidos en el marco del conflicto armado de la población civil con el de combatientes, es decir, fuerza pública e insurgencia, que tienen las armas en las manos, entonces la diferencia es abismal, 92 contra 15. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca hizo un llamado a los actores del conflicto para que cesen los homicidios. El llamado sigue siendo el de siempre y es la vida sagrada y el llamado sería para los grupos armados organizados al margen de la ley, que entiendo ellos aspiran a tener posicionamientos políticos en la región. Y un posicionamiento político no se puede tener matando personas, ajusticiando personas, es decir, no se puede construir un proyecto político teniendo como base la sangre de las víctimas de la población civil. Según el jefe del Ministerio Público, con las notas que dejan cerca a los cadáveres, parecieran que justificaran los asesinatos. Pareciera que tratan de justificar, pero nada justifica la muerte de una persona. En Colombia no hay pena de muerte. Y recuerdo mucho a quien fue mi obispo aquí en Arauca, monseñor Jaime Muñoz, que él en una reflexión decía, ojalá siquiera nos detuviéramos a contemplar sólo los procesos biológicos en la gestación de una vida allá en el vientre de la mamá. Y ver toda la energía que la naturaleza ha gastado para que se geste una vida, eso nos dejaría tan admirados. Y después que nace ese niño y toda la energía y el cariño de sus papás en criarlo, en levantarlo, y entonces llega un victimario y en un momento termina con esa vida. Y frustra a la naturaleza y frustra a la sociedad y frustra a todos. Luego llamado es, oiga, la vida sagrada. Nadie, nadie debiera morir en Arauca. Ni siquiera quienes han empuñado las armas debieran morir. También tienen familia, también tienen padres, también tienen esposas, también tienen hijos. Nadie debiera morir en Arauca. Ojalá que todos pudiéramos morir de viejos. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca sigue emitiendo las alertas tempranas a nivel departamental y nacional. Y las alertas, aunque son documentos que son más generales y estructurales, pues también son acompañadas por comunicaciones internas que no siempre divulgamos a los medios en los que le estamos advirtiendo constantemente a las autoridades, tanto Gobernación como Alcaldías. Oiga, tengan en cuenta que hay que establecer políticas de prevención y de protección en la vida, honra, seguridad y libertad para la población civil. En el departamento de Arauca se han presentado el asesinato de ocho mujeres. Les decía antes que son ocho mujeres que han muerto en lo corrido del año. Pues eso lleva a llamarla también la atención, porque ciertamente como toda vida es sagrada a hombres y mujeres, pero las mujeres tienen un rol muy importante en la vida de la sociedad. Generalmente un hogar queda sin papá y el hogar continúa, pero si queda sin mamá, sí, los niños quedan solos y en un sufrimiento para toda la vida. Entonces también es el llamado a respetar a la mujer. La Fiscalía General de la Nación es la que está llamada a que nos esclarezca cuáles de esos son feminicidios, cuáles se han hecho porque se agrede a la mujer por ser mujer, por su condición de mujer. También nos dirá cuáles son las causas de los otros homicidios, pero insisto, nadie debiera morir en Arauca. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca participó en la protesta simbólica en contra de la violencia contra la mujer en la capital araucana. Vamos a una breve pausa comercial en Minutos Más Información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Amigos de Arauca, los invito desde el 8 al 14 de julio a inscribir su cédula en los puestos de votación más cercanos a su residencia. Es importante mostrar nuestro potencial electoral en nuestras comunas, barrios, veredas y corregimientos y de esta manera exigir a nuestros próximos mandatarios inversión en nuestras comunidades. Mensaje e invitación que les hace llegar el concejal Oscar Franco. Si no te has inscrito, se te está agotando el tiempo. Este 15 de julio cierre de inscripciones para el Zumbike TAME 2019. La Ruta del Bicentenario. No lo olvides. 15 de julio, cierre de inscripciones. Zumbike TAME 2019. La Ruta del Bicentenario. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable. Y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con en el ARESP, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. ¿Quiere votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre? La registraduría habilitará más de 10 mil puntos de inscripción de cédula en los puestos de votación de todo el país. Estos puntos funcionarán entre el 8 y el 14 de julio para que los colombianos puedan inscribirse cerca a su casa. Tenga en cuenta que si tramitó hace poco su cédula por primera vez, también puede inscribirla. Si no sabe dónde está inscrito, puede consultar en www.registraduría.gov.co. Registraduría Nacional del Estado Civil. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y taxistas del municipio de Arauca protestaron frente a la alcaldía por el incremento del transporte ilegal. El mototaxismo, las carruchas y los vehículos particulares los tienen en quiebra. Los taxistas del municipio de Arauca realizaron una protesta por las principales calles de la ciudad por el incremento del transporte ilegal. Prácticamente los tienen en la quiebra. Estamos apoyando el paro nacional. De hecho, nosotros también tenemos muchas dificultades en Arauca, en Colombia. En todas partes, el transporte legalmente constituido tiende a desaparecer. Entonces, el problema de Bogotá, los Uber. Aquí ya también tenemos Uber, en Arauca. Sí. Tenemos carrucheros, que es la nueva modalidad. Tenemos mototaxi. Tenemos taxis particulares que ofrecen un servicio ilegal en la orilla del río. Y eso nos tiene reventados totalmente. Entonces, nosotros estamos protestando precisamente porque no le paran bola a esta situación. Y esperamos, pues, que tener una buena, digamos, diálogo con el señor alcalde para ver qué forma paramos este transporte ilegal que nos tiene totalmente en la olla. Para el vocero de los conductores, el transporte ilegal se ha incrementado mucho con las famosas carruchas por parte de los venezolanos. Hablando de transporte ilegal, nosotros, vuelve, repito, los carrucheros, el día que nosotros hicimos una protesta, la policía de tránsito recogió 26 carruchas. Al otro día aparecieron más de 50, ¿sí? Entonces, esto se incrementa más. Tenemos el problema de la migración venezolana, que allá en Venezuela el mototaxi ilegal. Y acá vienen a implementarlo también los hermanos venezolanos. Entonces, eso nos está afectando muchísimo. Según los profesionales del volante, ellos solo prestan el servicio a lo poco que le dejan los del transporte informal y las pérdidas son cuantiosas. Pues nosotros prácticamente estamos recogiendo a los pasajeros que nos deja la informalidad, ¿sí? Las pérdidas son cuantiosas, cuantiosas. De verdad, nosotros estamos reventados. Ahora nos toca pagar la seguridad social, etcétera, etcétera. Los seguros subieron, el actual, el contractual. Entonces, estamos totalmente, como quien dice, desapareciendo. La administración municipal y la policía de tránsito deben de hacer más operativos para contrarrestar este transporte ilegal. En cabeza del señor alcalde, obviamente, porque es la cabeza principal, ¿sí? Falta más operativos, falta más, como más ayuda para nosotros los de transporte legalmente constituido, ¿sí? Es decir, el pie de fuerza de la policía de tránsito es muy poquito para la cantidad de informalidad que hay. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca fue la encargada de dialogar con los voceros de los taxistas que protestaron en el municipio capital. Y vías intervenidas por la administración municipal estarían destapadas por lo menos un mes. Según el secretario de Obras, se busca que si presentan fallas geológicas se puedan corregir a tiempo. La Secretaría de Obras Públicas Municipal de Arauca le salió al paso a las denuncias hechas sobre las vías que se están interviniendo y que han quedado destapadas por el contratista. Yo quiero pedirle a la comunidad que nos tenga paciencia. ¿Qué está sucediendo? Se hace la excavación, se coloca el material pétreo y pues para evitar que posteriormente la falle. Falle, se está dejando un término de 45 a 60 días a tráfico para ver qué falles, qué problemas se presentan ya, porque pues son materiales finos como son arcillas, limos y arenas que es donde se coloca la estructura. Entonces le pido que me tenga paciencia, es una práctica que se está haciendo para después no tener que levantar todo el asfalto por hundimiento o algo y evitar esa situación. Es un trabajo que está, aunque ahorita no estoy siendo supervisor, sino otro colega de ingeniero, se está haciendo esa actividad. En caso concreto, la carrera 17 con calle 20 y 21, lo mismo que al frente de Bancolombia, a lo que era antiguamente el cinema Iguanito, lo mismo que se está subiendo en fundadores, estamos metiendo a tránsito, ustedes ven que se dio vía a tránsito, para ver cómo se comporta la estructura frente a eso y atender los fallos previamente, no posteriormente que haga la estructura de asfalto. El secretario de Obras Públicas Municipal, Fernando Delgado, le hizo un llamado a la comunidad y conductores a tener un poco de paciencia por las vías destapadas. Pido un favor, tenganos paciencia y el otro tema, pues, usted sabe que todos los días está lloviendo y el asfalto debe echar que no les caiga agua, porque se pierde y hay que traerlo del pie de monte, entonces también se está programando a ver cuándo hay un periodo largo que no llueva, para poder eso. Pero por lo tanto sí le pido que por favor nos tenga paciencia, le quiero dar la comunicación, es que no es que en la vía no se quieren pavimentar, sí, también nos está sucediendo con la vía Claretero, se sometió a un trámite de 60 días, lamentablemente ya tenemos carta de que el señor Sarmiento, que es el que se administra al pie de monte y eso, no tiene problemas por los emulsionantes que el paro cae en Villavicencio para preparar también el asfalto, entonces también se nos está presentando el inconveniente, aunque diga uno el problema de Villavicencio también nos afecta colateralmente. El jefe de la cartera de obras aseguró que en algunas calles intervenidas se han presentado algunas fallas geológicas. Ya hemos encontrado unos, aquí en el Fancel de Bogotá se hundió una parte, la misma comunidad nos dio las quejas, el contratista intervino de una vez y lo mismo se ha presentado unos ahí al frente de la calle, 17, lo mismo que en el barrio Fundadores. Aproximadamente un mes se tienen que dejar las vías destapadas para que sean afirmadas por los vehículos que transitan diariamente. En promedio, técnicamente a nivel nacional se dice que uno de los 30 días, pero con las mismas condiciones del terreno, la estética de la tecnología de Arauca siempre hemos tratado de dar de 45 a 60 días, que se haga tráfico constante, se reaccione y las condiciones y el acomodamiento de la subbase y el agua también para evaporación y eso, porque la subbase tiene que tener una humedad óptima. Otra de las problemáticas es que para traer algunos materiales para las plantas de asfalto, ha sido la vía al llano entre Villavicencio y la capital del país. Y el SENA Regional Arauca capacita personas en interpretación de planos arquitectónicos en el municipio de Arauca. 60 horas tendrá de duración este curso implementado por el SENA Regional. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Arauca realiza capacitación e interpretación de los planos arquitectónicos en el municipio capital. Es una formación gratuita por competencias, el programa se llama interpretación de planos arquitectónicos, la idea es que las personas amplíen un poquito más sus conocimientos, esta es una formación complementaria que va dirigida a todas las personas interesadas en la parte de la construcción, va dirigida a arquitectos, ingenieros, va dirigida también a maestros de obra, va dirigida a ayudantes de obra, en fin, a cualquier persona que realmente esté interesada en saber primero cómo se interpreta y cómo se puede elaborar un plan arquitectónico. Para el instructor del SENA Regional Arauca, Mauricio Caro, la mayoría de los participantes son mujeres. Realmente tengo un grupo, son 20 algo, 26, 22, pero hoy no vinieron todos porque ayer no nos iban a prestar el salón para hoy, entonces hubo una desinformación, entonces no estamos todos, pero realmente tengo un grupo muy bueno que la verdad tienen muchas ganas de aprender y eso es lo que uno valora como instructor, las ganas de aprender de las personas. El curso de interpretación de planos son aproximadamente unas 60 horas por parte de los profesionales del SENA. Este curso básicamente son 60 horas, nosotros estamos terminando, nos faltan dos semanas, esperamos alcanzar el objetivo y que ellas pues llenen sus expectativas y el conocimiento adquirido. El SENA Regional Arauca manifestó que es un curso complementario para las personas que deseen participar. Este es un curso complementario, como les decía, es un curso complementario que más que todo es como ampliar un poquito más conocimientos o mejorar ese conocimiento. La capacitación se realiza en el Auditorio de la Cámara de Comercio del municipio de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¿Quiere votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre? La registraduría habilitará más de 10.000 puntos de inscripción de cédula en los puestos de votación de todo el país. Estos puntos funcionarán entre el 8 y el 14 de julio para que los colombianos puedan inscribirse cerca a su casa. Tenga en cuenta que si tramitó hace poco su cédula por primera vez, también puede inscribirla. Si no sabe dónde está inscrito, puede consultar en www.registraduría.gov.co. Registraduría Nacional del Estado Civil. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Si no te has inscrito, se te está agotando el tiempo. Este quince de julio cierre de inscripciones para el Zumbike Tame dos mil diecinueve. La ruta del bicentenario. No lo olvides. Quince de julio, cierre de inscripciones. Zumbike Tame dos mil diecinueve. La ruta del bicentenario. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca. Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Amigos de Arauca, los invito desde el 8 al 14 de julio a inscribir su cédula en los puestos de votación más cercanos a su residencia. Es importante mostrar nuestro potencial electoral en nuestras comunas, barrios, veredas y corregimientos y de esta manera exigir a nuestros próximos mandatarios inversión en nuestras comunidades. Mensaje e invitación que les hace llegar el concejal Oscar Franco. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos, suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y la cosa política se sigue moviendo en el departamento de Arauca. En las últimas horas se conoció el aval para la alcaldía de Arauca de Germán Rosso. Y la alcaldía de Tame de Carlos Octavio Sarmiento. Se sigue moviendo la cosa política en el departamento de Arauca. En las últimas horas el partido colombiano renaciente avaló como candidato a la alcaldía de Arauca Germán Rosso Anís para las próximas elecciones regionales del presente año. Recordemos que Rosso Anís renunció al partido liberal colombiano porque esta colectividad no le dio el aval y se lo dio al exrepresentante a la Cámara, Pedro Jesús Orjuela. Noticia La Lupa Araucana también pudo conocer que el partido Colombia Renaciente coavaló a la gobernación del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, quien fue avalado por el partido Cambio Radical para estas elecciones. La política se sigue moviendo en el departamento de Arauca. También se conoció que el partido de la U avaló como candidato a la alcaldía del municipio de Tame al ganadero Carlos Octavio Sarmiento, hijo del instinto Octavio Sarmiento Borges. En el partido Centro Democrático al parecer ya se encuentran en borrador los respectivos avales para las diferentes alcaldías en el departamento de Arauca. Para la capital araucana estaría Ronald Belandia, la alcaldía del municipio de Tame, Manuel Alessander Pérez, la alcaldía de Araujita, Juan Carlos Santa María y la alcaldía del municipio de Saravena estaría en manos de Omar Salcedo. El partido del senador Álvaro Uribe Vélez aún no ha emitido los respectivos avales físicamente a los candidatos para las próximas elecciones regionales. Hasta el momento se encuentra definido cuatro candidatos a la gobernación del departamento de Arauca. El Partido Liberal tiene como candidato a Hernando Pozo Parales, el Partido de la U a José Trinidad Sierra Sierra, el Partido Cambio Radical y Colombia Renaciente a José Facundo Castillo Cisneros y el Centro Democrático a Luis Emilio Tobar Bello. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana jueves a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!